Sábado de Plan Cayapa Nos encontramos en el municipio Alberto Arbelo Torrealba De nuestro estado Varina Pura en la revolución, tierra del comandante Chávez Abordando todos los casos de la aplicación PNAP de la línea 58 Fútbol por 10 de nuestro buen gobierno Rumbo al 95% Rumbo a la victoria Pueblo falconiano, pueblo del municipio Miranda Del municipio de Caniroana Aquí estamos en nuestro Plan Cayapa Estamos aquí atendiendo todo lo que es el municipio Miranda Agua potable, corrección de rotura Y también aquí en el municipio de Caniroana Estamos trabajando todo lo que es agua servida Limpieza de colectores, vacuos, hidroyos Un mantenimiento integral a todo lo que es Nuestro sistema de agua servida Son dos municipios amplios que estamos trabajando Gracias al monopolio de buen gobierno Atendiéndolo y gracias al presidente Nicolás Maduro Por todas las herramientas para atender a nuestro pueblo Hoy le damos las gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro Porque hicimos la petición para un botadero de agua que tenemos en la comunidad Y gracias a esta aplicación nos atendieron rápido Fueron dos días que pedimos la solicitud Y gracias a Dios vinieron los muchachos de Agua de Monaga Hacernos la corrección Bueno, desde la comunidad de Salvador Rivera Agradecemos a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro Por la activación del DEN-APP Uno por diez del buen gobierno Que ha venido a garantizar y solucionar la problemática de nuestro sector Salvador Rivera se realizó recientemente la colocación De 200 metros de manguera para beneficiar a 40 familias Estamos en Plan Cayapa para llegar al 95% de la meta Con lo que es la sustitución del colector de agua servida En el sector Tocorón Y la reparación de agua servida en Sabana Larga En el municipio de Bruxelles La distribución de agua mediante camiones cisternas En la comunidad de Copa Redonda de Sabana Larga Donde estamos construyendo en paralelo una estación de rebombeo El cual nos permitirá resolver esta situación de agua en la comunidad De igual manera vamos a iniciar la instalación Del equipamiento bomba motor del Pozo La Juventud Este pozo permitirá solventar la situación de agua en el sector La Juventud En el sector Barrio Alegría En el municipio de Independencia Porque en Yaracuy estamos trabajando para solventar la situación de agua potable Y saneamiento de toda la colectividad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!